Bueno, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda, no sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar. No sé yo, estoy podrido, la concha de la lora, tengo mi linterna para que me viera la clase, adiós, la puta que te parió, la puta que te parió, la puta que te parió. La concha de la lora. Pero como mierda puede ser que no haya nada, hoy, ya la tercera vez. Tercera vez que entro, no hay nada. Dios, me quiero ir, me quiero ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!